¡Suscríbete al canal! Le vamos a dar un ejercicio. A copa vamos a tener que hacer monigotes. ¿Qué son los monigotes? Este ejercicio. Voy a saltar y cuando salto en el lugar voy a abrir brazos y piernas. Voy a hacer este movimiento. Abro y cierro. Abro y cierro. Muy bien. Si me toca espada voy a hacer sentadillas. ¿Cómo son las sentadillas? Cuerpo recto, pies anchos de hombro. Si quiero puedo poner las manos adelante o pegadas al cuerpo. Y lo que tengo que hacer es imaginarme que me estoy sentando en la silla. Tirando la cola para atrás, flexionando rodillas y extendiendo nuevamente. ¿Sí? Viendo. Muy bien. Si me llega a tocar oro, lo que vamos a hacer son flexiones de brazos. Se las voy a mostrar. ¿Sí? Flexiones de brazos, cuerpo recto, flexiones. Si veo que me cuestan las flexiones de brazos las puedo hacer arrodilladas. ¿Sí? Ahí. ¿Ok? Y, por último, si me toca basto, lo que voy a hacer es rodillas arriba. ¿Sí? Cuerpo recto, importante también. Y elevo rodillas y muevo brazos. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido la primera parte. La segunda parte es cómo es el juego en sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar todo el naipe, todos los mazos, perdón. Todas las cartas, las vamos a mezclar y las vamos a poner en algún sector. Yo las pongo acá. Y esto es así. Puedo jugar con un compañero, pueden ser varios jugando. ¿Y en qué consiste? Yo voy a agarrar una carta. Me tocó el 6 de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que hacer 6 flexiones de brazo. ¿Sí? Voy a hacer las 6 flexiones de brazo. Para que vean que el brujo también hace ejercicio. Muy bien. Hice las 6. Le toca a la otra persona. O sea, a la otra persona le tocó 4 espadas. Entonces va a tener que hacer 4 sentadillas. Esto lo tiene que hacer hasta que se termine todo el mazo. ¿Sí? Es duro, ¿eh? Pero no es imposible. Así que los invito a jugar a todos. Y recuerden mandar el video. ¿Sí? Así lo vemos. Y nada, espero que lo disfruten. Les mando un beso.